Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina, anunció que en 2015 invertirá 5.200 millones de pesos principalmente en el fortalecimiento del mercado y la ejecución en el punto de venta en México, así como nuevas instalaciones productivas en Sudamérica. Con motivo de la Asamblea Anual de Accionistas, el presidente del Consejo de Administración, Manuel Barragán Morales, y el director general de la empresa, Francisco Garza Eglóf, hablaron sobre el desempeño de Arca Continental en 2014 y las principales estrategias para 2015. La mayor parte de las inversiones estarán enfocadas a fortalecer las operaciones principalmente en México por ser el mercado más relevante, así como a flexionar la ejecución en el punto de venta, ampliar las capacidades de producción en Sudamérica, robustecer negocios complementarios y buscar nuevas avenidas de creación de valor para la empresa. Además de inversiones para automatizar y modernizar la planta Insurgentes en Monterrey, una de las más grandes de México, así como la ampliación de la planta de botanas Bocados, detallaron que se construye una nueva planta para Tornicorp, su negocio de productos lácteos de valor agregado en Ecuador, así como una nueva amotelladora de Coca-Cola en ese mismo país y una planta refresquera en Corrientes, Argentina. Puntualizaron que ya inició la construcción de una nueva planta de Tornicorp en Guayaquil que incorpora la más avanzada tecnología y que permitirá acelerar el despliegue de sus planes de expansión en ese importante y rentable segmento de negocios. Informo para Nuestra Viz Noticias, Héctor Juárez.